San Pancho Noticias Casi al mediodía de este miércoles 24 de junio, una camioneta se volcó sobre el distribuidor vial de San Francisco del Rincón. Esto provocó que el vehículo derramara combustible y se esparciera por un tramo de la vialidad, policías municipales acudieron al lugar. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias